En la gestión pasada, cuando se tomó el puerto, se hizo una serie de permisos a través de alquileres, una serie de permisos a los concesionarios que estaban ahí, que lamentablemente, incumpliendo toda la normativa, nunca pasaron por el Consejo, lo hicimos nosotros en nuestra gestión, nosotros pasamos todo lo que hay que pasar por el Consejo, en ese momento no se hizo, no sé qué querían ocultar, pero no se hizo nada. Nosotros lo pasamos por el Consejo y nos dimos cuenta también de algo, que el permiso asociado de Powerlink venía asociado con estacionamiento, porque es la única manera que puede estar habilitado ese espacio. Entonces, le propusimos, ya que venía con ese tema, le propusimos que ya que íbamos a hacer una adenda para que eso también se cumpla, mejorar el estacionamiento, porque a nosotros nos costaba mucho mejorarlo, y la verdad que necesitábamos ponerlo en condiciones, en la parte de abajo, ustedes recordarán que hacía ñazos que no se usa, porque había problemas estructurales, bueno. Entonces, se va a mejorar todo eso, se van a hacer todas las entradas pertinentes, se va a poner iluminación, se va a poner... Todo a cuenta del uso de ese espacio, una concesión que está en la adenda del permiso de uso que ya estaba vigente de los contratos de alquiler que están en el puerto. ¿Eso hasta cuándo? Eso tiene un tiempo prudencial, porque es el tiempo que la concesión se paga con las obras que le hemos pedido, que creo que es un plazo máximo de 3 años que tiene. Sin embargo, nosotros, como ustedes saben, estamos en un trabajo bastante intenso de poder hacer una llamada concesión de distintas partes de toda la zona de Costanero y Puerto, que está muy avanzado ese trabajo, y bueno, eso podría interrumpir cualquier cuestión, ¿no? Ahora, ¿no podría haber administrado la municipalidad de estacionamiento tomando en cuenta que buena parte de la estructura de estacionamiento medido por las obras de Calle Mite debió correrse, y hay personal por allí que no tiene el espacio para desempeñarse? ¿No era una posibilidad esta? No, no fue nunca una posibilidad, porque hay que hacer una inversión importante para ponerlo en funcionamiento, y como los fondos siempre son escasos, si lo ponemos a un lado no lo podemos poner a otro, nos pareció que esta era la mejor solución. Ha habido cuenta de que nosotros también teníamos que cumplir con el tema de estacionamiento del permiso que se tiene, por el cual pago un alquiler, por el tema de Puerto Rock, ¿no? Nos pareció que era lo mejor, lo hicimos todo transparentemente, ustedes pueden consultar la resolución, lo pasamos por el Consejo, me extraña que quienes ocultaron y no pasaron nunca por el Consejo estas cuestiones, ahora se rasguen las vestiduras, pero eso es una cuestión de la política y menor. Nosotros creemos que hicimos lo mejor para la ciudad, como estamos haciendo en todos los ámbitos, que vamos a poder utilizar un espacio arriba y abajo, que vamos a cumplir con los vecinos que nos piden que eso tenga seguridad y tenga recaudos para que no se use para el tema de las picadas y todas estas cuestiones que estábamos sufriendo, que va a mejorar muchísimo el tema de los colectivos, el otro tema que queremos atacar era por eso que teníamos que arreglar abajo, para que eso sea un plasión de estacionamiento de los colectivos y ya los estudiantes no se bajen más, ni estén los colectivos en marcha sobre la 12 de octubre, que es un gran reclamo de todos los vecinos de la zona. Parece que uno tiene que compaginar todas estas cuestiones para ver cómo toma la mejor solución y creo que tomamos la mejor solución. ¿Era imposible hacer esa inversión sin este acuerdo? Era muy difícil, el tiempo pasaba y nos parece que es un buen acuerdo que contempla todas las partes y que es un acuerdo transparente que ustedes, insisto, pueden ver, pueden leer, están en el consejo municipal, no hay nada raro ahí. ¿Fue el único interesado en este espacio? No, eso por eso, ellos tenían un permiso de uso y venía con el tema del alquiler por el tema de que el Puerto Rock necesitaba estar asociado, si no, no estabilitado, sino estar asociado a un estacionamiento, que así estaba en el permiso anterior. Entonces lo que nosotros hicimos, potenciar esto, podríamos haberle dicho, bueno, usar el estacionamiento de arriba como capacidad de estacionamiento de Puerto Rock, pero sin embargo dijimos, bueno, demos un paso más, demos un paso más y pongamos en acción todo lo que está ahí que nos parece que va a favorecer a toda la ciudad. ¿Qué otros cambios se van a dar en la costanera de Bariloche? No, nosotros ahí, bueno, adentro del puerto estamos construyendo el espacio del Club de Emprendedores y agratando lo de Puerto Pime y Casa de Producción, ese va a ser un espacio para emprendedores fuerte, y como te decía, estamos preparando un proyecto de concesión por tramos para distintas cuestiones de esa zona que lo vamos a presentar desde el planeamiento en poco tiempo. Estuvimos trabajando con el Colegio de Arquitectos, ahora estamos haciendo un trabajo con la gente de planeamiento para presentar los mejores parámetros para esa zona. ¡Gracias!